Hola, soy Quini, mi soja del toro, y te invito a mi talent show el 15 de agosto en Dintrón de Gaudú, a partir de las 5.30 de la tarde, no faltes. El toro, mi nena, te duro y tú lo sabes bien. Sexy, movilito, sexy, tu cuerpo se lo sabe sin decir. A mí me encanta tu cuerpo.